En el vídeo de hoy vamos a ver cómo trabajar en LEAN con el conjunto vacío. Este vídeo es una continuación de la serie que hemos empezado últimamente, en la que hemos estado viendo, primero, sobre el conjunto, que hemos estado viendo cómo se puede trabajar en LEAN con la relación de pertenencia del conjunto, la relación de inclusión, la relación de igualdad, las reglas para introducir la intersección, para introducir la unión, y hoy vamos a ver las reglas para trabajar con el conjunto vacío, que al fin de cuentas es cómo ve LEAN el conjunto vacío. Bien, para ilustrarlo, lo que vamos a demostrar es que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Primero, antes de traer la prueba, ¿cómo he escrito el vacío? Como es siempre, si le doy CTRL-C, CTRL-K, pues me dice opciones para escribirlo, que es desbarra O a igual que en late, barra conjunto vacío o barra enti. Es decir, si yo escribo barra enti, bueno, pues escribe el conjunto vacío. Bueno, pues vamos a empezar con las demostraciones. Primero, importamos la librería de conjuntos, declaramos que U base una variable sobre tipo, que A base una variable sobre conjuntos, cuyos elementos son del tipo A y X una variable sobre los elementos de tipo U, dije antes, sobre el elemento de tipo U. Abro el espacio de nombre y, otra vez, antes de empezar con la demostración, vamos a ver qué entiende LEAN por el conjunto vacío. Es decir, cómo está definido el conjunto vacío en LEAN. Bueno, pues el conjunto vacío no es más que el conjunto de los A de U que se cumple la condición falsa. Bueno, en lugar del conjunto de los A, pues también se puede ver que el vacío es una función que a cada elemento A de tipo U lo que devuelve es el valor falso. Eso es lo que pone aquí. Y, por tanto, ¿cómo va a ver que X pertenece al conjunto vacío? Bueno, pues lo va a ver solo como X pertenece a U. En fin, en los dos casos he puesto lo que A es el conjunto vacío sobre el universo U para especificarlo. Bueno, la primera demostración que vamos a hacer es aplicativa. Empezamos. Esto es lo que tengo que demostrar. Bien, y como siempre, ¿cómo se demuestra una inclusión de conjunto? Bueno, pues introduzco un elemento, supongo que pertenece al de la izquierda y hay que demostrar que pertenece a la derecha. El nombre del elemento que voy a introducir le llamo X y a la hipótesis de que X pertenece al de la izquierda le pongo H. Bueno, cuando lo aplico, nos añade X es un elemento de U y la hipótesis de que X pertenece al vacío. Bien, antes dijimos que X pertenece al vacío es lo mismo que falso. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplificando la hipótesis H. Aplica la regla de simplificación en H. Y entonces, en lugar de X pertenece al vacío, cuando lo aplica lo único que pone es falso. Luego, ya ahora a partir de falso, con la regla que del falso se sigue cualquier cosa, si demuestro falso ya está. Pero falso es exactamente la hipótesis H. El paso 2 que hemos hecho no es necesario, es decir, se puede hacer exactamente la misma demostración sin utilizar el paso 2, porque la definición del vacío, como el conjunto de los X que cumplen la condición falso, es equivalente dentro del E. Bien, ¿cómo podemos pasar esta demostración a una más para el consumo humano, una más declarativa? Pues, el introduce, supongamos X, el H que estoy suponiendo, ahora lo pongo con todo detalle, lo que estoy suponiendo es que X pertenece al vacío, pero del vacío del universo de U. Eso es importante, porque ahora no lo puede sacar del contexto. Y a partir de ahí, en este momento, ¿qué tengo? Pues, tengo que X pertenece y ¿cómo? Bueno, pues, a partir, mirad que esto es como poner el falso, con la regla de eliminación del falso, del falso se sigue cualquier cosa, en particular, del falso se sigue que X pertenece a, que es lo que queremos en este caso. Esta tercera demostración la podemos simplificar, como siempre, y pasarla a una aplicativa. ¿Por qué? Porque lo de suponer lo que lo puedo quitar, dejar solo falso, el suponer H es lambda H, suponer X es lambda X. Pero si observamos, el lambda H es falsa, el in H, eso es simplemente falso, la eliminación del falso. Y el X, como no lo estoy usando, lo puedo dejar como una variable anónima. Ya la quinta demostración es, bueno, simplemente se dice que eso es por eliminación del falso, que el vacío está contenido en A, simplemente por eliminación del falso. Si buscamos en la librería, bueno, si buscamos en la librería, lo voy a hacer en vivo y en directo, si buscamos en la librería, pues le lleva su tiempo, pero dice, usa exactamente, usa la regla empty subset. Bien, le hago caso, vuelvo a comentar esto de aquí, pongo la regla empty subset, y se tiene la demostración, pero eso que se tiene, mirad, lo de siempre, el aviso que tengo aquí es, por esto, dos reduces, que los voy a comentar, para que desaparezca el aviso, y veis que ya está la demostración completa. Bueno, pues cuando lo hago con empty subset, tiene, ¿y qué es lo que dice el lema empty subset? Pues para cualquier conjunto S, hay que decirlo, porque el S en nuestro caso es A, el vacío está contenido en S. Bien, también se podría haber hecho declarativa, de otra forma, ¿por qué? Porque hay otro lema, que es el lema, lo pongo aquí, el lema de que el vacío no contiene ningún elemento, ¿eso qué es lo que dice? Pues que si X es un elemento cualquiera de A, X no pertenece al vacío, entonces, si uso la regla del absurdo, es la regla del absurdo que dice, si tengo una fórmula en la negación, ya está, ¿qué fórmula voy a tener? H que me está diciendo que X pertenece al vacío, pero el 90 y X me dice que X no pertenece al vacío, tengo que pertenece y no pertenece, y eso es absurdo. Bien, como siempre, esto también lo podemos simplificar, no tanto como antes, pero en fin, ya me quedaría la octava, que también es otra funcional. Si vamos a, si buscamos las automáticas, pidiéndole indicaciones, nos dice, bueno, pues normalización, tontología finis y simplificación. Bueno, si lo hacemos por tautología, vemos que funciona, si lo hacemos por el automático también, y si lo hacemos por simplificación también. Pues ya tenemos todas las demostraciones y la idea fundamental. La idea fundamental es que para lean el vacío es el conjunto de los X y U, tal que se cumple la condición falsa. Y X pertenece al vacío, eso es lo mismo que ese es falso. Bien, pues con eso terminamos las demostraciones y lo subiré el vídeo cuando termine la grabación y en los comentarios del vídeo, pues estarán los enlaces correspondientes. Y eso es todo por ahora.